¿Color tenue azul? No, esa huevona tú. Yo puse algo que no se hizo un color. ¿Topacio? Te tengo ni putida que es topacio. ¿Pero qué es topacio por eso, pa' ver? ¿Topacio? ¿Topacio? Es un accesorio. Claro. Ah, no. Topacio es un gemstone. Espérate. ¿Topacio? ¿Topacio es color? ¡Terracota es el color! El topacio está en otra vez sin coloro. No, perdón. Es terracota. Es terracota el color. Ok. ¿Nombre Eugenio? Elisa o Elsa. Tuve la que cayó. Yo quería escribir Elisa pero escribí Elsa. Ok, está bien. ¿Apellido Eseberri? Espinosa. ¡Sapánico! No, borrá eso. ¿Lugar Egipto? España. ¡Espanito, hijo de puta! O sea... Después tenemos que mostrar una foto de nuestras hojas. Animal elefante. Elefante. ¿Color esmeralda? Esmeralda. Comía entrecoto. Yo puse escabeche. ¿Qué es eso? Uno mejilloneal escabeche. Ok. Objeto esmeralda. Esponja. Eso no sería valer, pero no lo establecimos. No lo establecimos. Dos palabras. Esponja. Ok. Palabra estúpida. No, porque le quité la deje. No, porque le quité la deje. Estúpida. Estúpida. No, le quité la deje. Estúpida. No, no. Eso no es venezolano, coño, madre. Entonces, ¿mamagüevo tampoco? ¿Mamagüevo? Eso es mamar huevo. No, porque hay gente que dice mamapinga. Mamar huevo. Mamabillo. Eso sería de Puerto Rico. Estúpida. No. Yo puse esperpento. ¿Qué esperpento? Coño, se exajeba un esperpento. O sea, palabra es nuestra. Esa palabra es nuestra. Dale, pues. Color dorado. Nah, guaray, que ve que soy bobo. Comida dumpling. Dados de solomillo. Dados de solomillo. O sea, tú dijiste Juliana Cebolla, pues. O sea, me coño. Santi. Dados de solomillo no es una comida, pues. O sea, es solomillo la comida, pero dado. O sea, es literalmente así Juliana Cebolla, literalmente. O sea, cubo de tomate. No, marico. O sea, creo que no está bien, pues. Bueno, cero, pues. Ok, dumpling. Cien. Palabra por P. Patreon. ¿Cuánto cuesta? Cinco dólares. ¿Cuál es el enlace? Patreon.com es la Shima y la DJs. ¿Qué lleva? Un episodio de ex a la semana. Acceso temprano a otros episodios públicos. Cuatro episodios al mes. 52 al año y más de 200 que no has visto. ¿Qué te perdiste de este episodio? Ay, demasiado. No puedo decirlo todo. Sería un video larguísimo. Te tienes que meter a Patreon para averiguar. Patreon.com es la LL. Por ahí ya nos vemos.